¡Hola amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas otro miércoles más a Remedios Caseros Naturales de Cabellos Saludables Hoy les traigo un remedio que me encanta, me fascina porque funciona 100% garantizado Este remedio casero es el preferido que tenga Se trata de utilizar el maravilloso té verde Sí, el té verde no simplemente sirve como un metabolizador para quemar las grasas Para darnos energía, como un excelente antioxidante Para prevenir la aparición de arrugas prematuras y para muchísimos beneficios en la salud Sino que el té verde es uno de los mejores ingredientes naturales que han utilizado muchos laboratorios Y hay pruebas científicas, en Corea se le hicieron unas pruebas a unas personas Y se dieron cuenta que las células capilares se regeneraron y creció más cabello Así que este remedio natural va a hacer que tu cabello crezca y frene la caída Sí, por fin, va a frenar la caída de raíz Así que no te tienes que preocupar más si antes botabas demasiado cabello Que a todas, todas hemos pasado eso de tener temporadas que el ciclo capilar se renueva Y es donde más cabello sale o sufriendo problemas de calvicie Si eres hombre y si eres mujer se te está cayendo más de 100 cabellos al día Definitivamente este remedio casero hará que frene la caída para siempre Así que vamos a ver el tutorial ya Lo primero que vamos a hacer en este remedio casero es tener el té verde El té verde que estoy utilizando, como les muestro aquí, es un té verde 100% orgánico chino Ese es el mejor té verde porque es un té verde que no viene con pesticida y no viene procesado Esa opción es la que te recomiendo Si no tienes este té verde, te muestro otro té verde que estoy utilizando Que puede ser el del Licton o cualquiera marca de tu preferencia Y vas a tomar 10 té Vas a esperar que caliente, como está viendo aquí en el video Van a esperar que caliente todo, todo, todo Y que el agua salga totalmente negra Así como lo escuchas El agua tiene que estar totalmente negra Porque este es un tónico para evitar la caída del cabello Y que el cabello nos crezca más rápido Entonces, una vez que ya hemos dejado reposar el té Por unos 10-15 minutos, que está totalmente frío Lo vamos a colocar en un recipiente Y cuando lo colocamos en el recipiente Lo vamos a guardar en nuestra nevera Este tónico nos puede durar un mes perfectamente Lo colocamos en un atomizador Y vamos a comenzar a colocarlo en todo el cuero cabelludo Dando masajes Dando masajes El cabello tiene que estar sucio preferiblemente Y una vez que has terminado de colocar todo el té verde En todo tu cuero cabelludo Dando masajes Acuérdate que los masajes es súper importante Vamos a dejar reposar este té verde por unos 30 minutos Es más tiempo Y lo puedes dejar por 45 minutos También es fabuloso Una vez terminas Puedes aplicar un acondicionador En todos los medios y puntas Porque el té verde te va a dar fuerza al folículo Y vas a sentir un poquito de rigidez Sobre todo en el área del cuero cabelludo Para terminar mis amores Recuerden El uso del té verde es fabuloso Tiene la caída de forma permanente No olviden hacer este remedio casero De una a dos veces a la semana Por un periodo de Después de este tiempo Lo recomendable es descansar por un mes o dos meses Y solamente utilizar el té verde Como método preventivo Cada 15 días o una vez a la semana Espero que les haya gustado este remedio casero Pónganlo en práctica Que no se van a arrepentir Vamos a cruzar los dedos Que usan el té verde Se van a acordar de cabellos saludables Le mando muchos besos Un millón de bendiciones Muchos abrazos Nos vemos hasta el próximo miércoles Con otro remedio Bye Bye